una información que hace mucho tiempo estábamos trabajando que tiene que ver con posibles hechos de corrupción en las cárceles y nada menos que en la cárcel de máxima seguridad de uruguay como es el penal de libertad donde están recluidos los este presos algunos más pesados considerados así otros los más peligrosos o incluso bueno casi todos los narcos el intento de ingreso de dólares en un bolso por parte de una diplomática argentina que está en uruguay en la cónsul argentina en uruguay que este fue a visitar no era la primera vez que va a visitar a un preso un narco argentino que está recluido en el penal de libertad pero en esta ocasión se encontró con que él la guardia que estaba allí apostada de la republicana detecta que en el bolso tenía dólares y pesos a dólares en diferentes bolsillos y pesos en diferentes bolsillos a lo que le es informa que no se puede ingresar con valores está totalmente prohibido con valores así como no se puede ingresar un arma o drogas o celulares tampoco en esos casos si está penalizado pero el ingreso de dinero no está penalizado pero está prohibido en dos revisaciones porque la cónsul fue hasta ahí se enojó dijo que en otras dos oportunidades ella había podido entrar está con dinero y nadie le había hecho problemas se retiró a los 15 minutos volvió intentó ingresar nuevamente allí se le hizo revista se vio una mayor cantidad de dólares que en primera instancia se le volvió a negar la entrada no a ella sino bueno que deje la cartera allí las pertenencias ella se negó a dejar las pertenencias allí y por lo tanto no pudo ingresar y se retiró ofuscada ella muestra disconformidad total sea la cónsul nombrando los jerarcas hugo blanco carlos días los mismos serían director y subdirector del centro haciendo referencia a que jamás habría tenido inconvenientes vinculado al segundo episodio que es el que involucra a el subdirector del penal de libertad este que bueno fue nombrado por la cónsul argentina también o sea la cónsul argentina cuando esgrime este que va porque le hacen problemas para ingresar si ella en otras oportunidades había ingresado y nombra al director y a su director de penal de libertad en este caso otro episodio también que involucra que ocurrió ahí sobre finales de año también que involucra a su director e involucra a uno de estos funcionarios de la guardia republicana que también estaba en el control tiene que ver con el control y lo decíamos de los teléfonos celulares que se ingresan al al penal de libertad porque le intentó controlar el teléfono celular o sea no sólo el número sino que le diera el email o sea que el que es lo que identifica al aparato celular y según la denuncia el subdirector del penal de libertad se negó a identificar su aparato celular y 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